Porque un niño que sufría maltrato por parte de su padre fue rescatado por la policía, quien detuvo al hombre y trasladado hasta las oficinas de la UFRI. Él es Freddy Tarquimachaca, tiene 30 años, golpea a su pequeño de 6 solo porque el menor echó su leche. Según refiere el hombre, el pequeño lo hizo a propósito, motivo suficiente para haberle dado de chicotazos. Sí, como le di, sí, le di 3 chicotes. Le di 3 chicotes y bueno, pero de que más allá vaya a golpear o como indica, no, nada. Lo hizo a propósito y yo le dije, bueno, porque ya estábamos sobre horas y bueno, le dije, mire, te doy tu desayuno y lo eche. Y bueno, de eso hacía el lío. ¿Te parece bien golpeado? No, la verdad no, pero a veces, no sé, hemos actuado y bueno, yo siempre tengo con él la parte de amigo y la parte de papá y bueno, creo que ya se estaba propasando. Según el padre y la mamá del pequeño los abandonó cuando él nació, por lo que él se encarga de él. La madre no le podría, no le podría decir. ¿No sabe nada de la mamá? No. ¿Hace cuánto tiempo sabe de la mamá? Son, ya tiene mi hijo, son 6 años que tiene. Y los 6 años no sabemos ella nada tampoco. El PAC fue quien rescató al menor y condujo al agresor hasta sus oficinas, lugar donde uno de los vecinos llegó para formalizar su denuncia, mismo que refiere que el padre en reiteradas ocasiones habría maltratado al menor. Estos son golpes con saña, con odio, insultos, agarra mangueas o lo que quiera la mano de este señor para golpear al pequeño. Y escucho que el maltrato es recurrente, que no, es un cobarde ese hombre, que esto tiene que acabar y que las autoridades se muevan para que este pequeño o bien regrese con su madre o vaya a una casa de acogida. O maltrata, lo insulta. Y para que el niño no llame la atención de los vecinos, lo mete al cuarto y en el cuarto lo golpea. No, esto es horrible. El grupo de reacción infantil de la policía trasladó al pequeño hasta sus dependencias, lugar donde un fiscal determinará la situación tanto de él como también de su padre.